Hoy por hoy, por una decisión política de la Gobernadora Vidal, porque es la máxima responsable de la Provincia de Buenos Aires, tenemos contratos que están paralizados. Son contratos para hacer cuatro buques, son dos remolcadores y dos vulcarriers. Eso es continuidad laboral para nosotros entre tres y cuatro años. Esos contratos se firmaron con el gobierno anterior, se procesaron, se compró, se financiaban a través de cartas de crédito, se liberó una carta de crédito, con eso se procesaron 500 toneladas de acero, están los cuerpos del buque armado, está el material, y por una decisión política no se le da continuidad a esos trabajos. A fines del gobierno anterior ya se venía paralizando, se fue envermando, y con este gobierno no se le dio continuidad, estamos casi dos años de gestión, y hoy por hoy los buques están parados. O sea que si nosotros tuviéramos la cantidad de trabajo que teníamos que tener, jamás podríamos estar diciendo que hoy por hoy el astillero es deficitario. Cuando salió la ministra Burrich a anunciar que había comprado esas lanchas a Israel, la FINA, la Federación de la Industria Naval Argentina, sacó un comunicado rápidamente diciendo que lo que se habían pagado esos buques, 49 millones de dólares, se podrían haber hecho con la mitad de la plata acá en el país, que eso hubiese generado muchos puestos de trabajo principalmente para Río Santiago, porque los únicos dos astilleros en el país que puedan hacer buques militares es Río Santiago y Tandanor, no hay otro astillero en el país. Y lo de los buques de Afranza igual, están en proceso de compra unas patrulleras que se llaman OPDB, que Río Santiago, ya te digo, tiene experiencia en haber hecho buques mucho más complejos y más astillados, eso lo podría hacer tranquilamente, y nos darían trabajo a nosotros. Pero bueno, la decisión que ha tomado el gobierno es directamente comprar todo afuera y nosotros hoy por hoy tenemos un déficit laboral, porque el Estado en vez de poner la plata donde la tiene que poner, para generar trabajo genuino, como ellos dicen, van y la gastan afuera. Lo que queremos recrear es una flota estatal donde todo lo que el país exporta se haga con bandera argentina, ¿para qué? Para capturar ese flete, que hoy por hoy lo tienen cautivo las multinacionales. Cuando nosotros, si tuviéramos una flota nacional como la que ya tuvimos, que fue una de las cinco flotas más importantes del mundo, con 192 buques, el país podría ganar esos 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales, entrarían, porque el 60% de lo que se exporta, digamos, cuando vos entregás, te doy un ejemplo, cuando vos vendés la soja a China, la soja puesta en Shanghái, el valor final, el 60% es flete. Entonces, si nosotros tuviéramos buque de bandera nacional, esa ganancia podría quedar en el país.